Este martes se celebró la cumbre en la cual los partidos de la República Dominicana, también la Junta Central Electoral, buscarían una salida al proselitismo a destiempo en el que las principales organizaciones partidarias se culparon unas a otras de no respetar las leyes electorales. De haber iniciado la campaña antes de lo que estipulan las leyes electorales, el órgano electoral ha tomado la decisión de convocar a reuniones cada 15 días para abordar los preparativos de cara a la contienda electoral venidera. Para que cada 15 días tenga que tener reuniones con los delegados acreditados ante la Junta Central Electoral, técnicos y políticos, para tratar todo lo atinente al proceso electoral. El escenario fue aprovechado por los representantes de la oposición, quienes acusaron al gobierno de utilizar los fondos públicos para promover la figura del presidente Luis Abinader en su campaña de reelección. Sin embargo, el Partido Revolucionario Dominicano reconoció que todas las organizaciones políticas han salido a las calles a promover sus candidatos en franca violación a las leyes electorales, dejando sobre la mesa diferentes propuestas. Apoyamos, no somos violadores de la ley, pero somos una entidad política en búsqueda del poder. del poder. Que la Junta Central Electoral debe demandar y pedir que RTBD, la Corporación Dominicana de Radio y Televisión, ponga a la disposición horarios diarios, semanales, mensuales, para que la Junta los distribuya entre los partidos políticos privilegiando los partidos más pequeños. El Partido Revolucionario Dominicano propone al Pleno de la Junta Central Electoral que valoren la posibilidad de elaborar un protocolo que rija el comportamiento electoral en este proceso de pre-campaña y campaña. A estos cuestionamientos, el presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, llamó a la Junta Central Electoral a aplicar las leyes electorales, sometiendo a todos los actores al cumplimiento de las mismas, al tiempo que anunció que el partido de gobierno acogerá las licencias de todos los funcionarios que vayan a cargos electivos. Que se nos someta todo a su mandato y ustedes van a recibir de parte de nosotros el apoyo como organización, aun cuando se aplique contra nosotros mismos o contra cualquiera de nuestros actores, cualquier canon o cualquier dictamen de la ley, que no sea necesariamente el más agradable, pero sí el justo. Estamos también comprometidos con ir inclusive más allá de lo que la ley dispone y en algunos casos regular la participación de funcionarios públicos que ostenten candidaturas específicas.